Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, ya extrañaba demasiado tenerlos de visita aquí en mi casa hace muchísimo que no grababa un vlog aquí en la casa porque, como ya saben, nos fuimos de vacaciones hace unos días llegamos apenas hace como dos días más o menos, entonces hace mucho que no grababa aquí afortunadamente, la salma del pasado, antes de irnos a las vacaciones, me puse a limpiar muy bien la casa porque yo sabía que cuando llegara iba a sentir muy feo si llegara a mi casa y viera todo así, todo regado, todo sucio, todo amontonado así que dije, no, 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 voy a ponerme a limpiar para que cuando llegue me dé paz interior abrir la puerta de mi casita y ver todo limpio, todo ordenadito, está todo un poquito polvoso, la verdad pero neta sí sentí bien chido llegar a mi casa y ver todo limpio, me dio mucha paz pero déjenme les enseño que la situación ahorita está un poquito complicada porque mi refrigerador está vacío bueno, no está vacío, pero no hay nada así como para hacer una comida tal cual una comida casera no tengo nada de verduras porque antes de irme no compré nada de super, quería que se acabara todo porque pues no quería que se echara nada a perder en el tiempo que estuviéramos fuera obviamente me traje de Acapulco una Yoli de limón que no he abierto, la tengo aquí guardada para una ocasión especial y también me traje queso, que tenía más queso pero ya me lo he estado comiendo en estos días estoy guardándolo con todo mi corazón porque no quiero que se me acabe y también me traje pan de Acapulco, muchos panes diferentes, hay conchitas, hay gusanitos y sorprendentemente no se ha puesto duro, está todavía muy bien conservado aquí lo tengo también, lo protejo con mi alma hasta mi congelador también está más o menos vacío estos son cosas que me traje de Acapulco, me traje carne enchilada y me traje chorizo traje muchísimo, no sé cuántos kilos pedí pero traje mucho para poder mandarle a mi suegra para que ella también lo pruebe, la carne enchilada sabe deliciosa, el chorizo de Acapulco también sabe delicioso lo tengo aquí todo guardadito para usarlo y pues así está la situación en este momento, nos urgirá el súper pero no hemos ido de hecho nada más he pedido una vez a una tiendita que está aquí por la casa que tiene servicio a domicilio pedí leche y huevos porque Mateo quería cereal y para hacer huevitos para el desayuno y así y hoy tenemos muchas cosas que hacer y digo tenemos porque ustedes también tienen que ayudarme ustedes me dan el apoyo moral que yo necesito para hacer aseo en la casa bueno no aseo pero tenemos las maletas del viaje pues no las he desempacado porque el día que llegamos, llegamos en la noche entonces me quedé dormida pues con Mateo y Esteban y al día siguiente quería desempacar pero luego dije ¿sabes qué? mejor primero voy a ponerme a editar el vlog porque ustedes ya estaban pidiéndome mucho el vlog de las vacaciones entonces hasta ahorita voy a ponerme a desempacar las maletas aquí tenemos las maletas, déjeles enseño en esta maleta verde llevábamos, bueno llevaba yo la ropa de Mateo porque estaba más chiquita y en esta maleta negra llevábamos la ropa Esteban y yo pero ya cuando veníamos de regreso pues teníamos que separar la ropa sucia de la ropa limpia para que no se mezclara entonces en la verde pusimos la ropa limpia y en la negra pusimos la ropa sucia así que ya sé que todo lo que está aquí adentro es ropa sucia que tengo que lavar les digo no hemos desempacado nada hasta aquí siguen todos los zapatos y así que nos llevamos el sombrero de Mateo ya está más aplastado que na que es eso eso ni siquiera se puede llamar sombrero ya bueno y aquí en esta mochila verde es donde llevaba todas las cosas de cuidado personal todo eso, este caballito que Mateo quiso que le compráramos te recuerdo de Acapulco y creo que ya se lo olvidó porque no me ha preguntado por él entonces vamos a ponernos a desempacar ah vengan, no sé si ya lo notaron pero estoy usando aretes nunca uso aretes pero me dió la loquera y ahí en Ciudad de México ahí como que hubo un lugar donde hay muchas joyerías que están muy baratas y dije pues vamos a comprar unos aretes ¿por qué no? y me compré estos y me gustaban un chorro de hecho me quiero hacer dos piercings quiero hacerme un piercing aquí, un piercing aquí y tal vez uno aquí, no sé ya los cambié de ángulo otra vez creo que vamos a empezar con la ropa limpia que es la que está aquí en esta maleta ¡Gracias! 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 Buenos días quiero enseñarles que sí terminé de desempacar todo ayer nada más quedó aquí pues la ropa ya separada para poder meterla a la lavadora que eso es lo que he estado haciendo ahorita en la mañana y así pero también me falta porque allá en el cuarto hay más es temprano todavía Esteban, aún no se va a trabajar de hecho me pidió que le hiciera un licuado de fresa justo lo acabo de hacer nada más que el de él va con linaza y yo pensé cuando recién le dijeron en la dieta que podía hacer con linaza pues dije si la linaza es buena igual y también cuando me haga yo licuado de fresa con Mateo le pongo linaza para que sea más nutritivo pero luego investigué y creo que la linaza es para bajar de peso no estoy segura, no estoy segura que eso sea la razón por la que le piden que le ponga linaza a su licuado pero si ustedes saben díganme porque yo neta sí quería ponerle al medio de Mateo pero pues tampoco quiero que nos vaya a perjudicar aprovechando que estamos aquí en la cocina quería enseñarles unos clips que grabé antes de irnos de vacaciones pero ya por toda la onda de empacar y todo eso ya no me dio tiempo ni editarlo ni subirlo pero era algo muy chido y no lo quiero dejar pasar porque neta sí estaba muy chido y yo me emocioné mucho compré dos sartenes caros de esos que salen en la tele para ver cuál funcionaba más chido y la neta estoy muy emocionada porque lo vean así que les voy a poner los clips aquí no saben las ganas que tenía de abrir este paquete pero como siempre no lo podía abrir sin que estuvieran aquí presentes ustedes conmigo estoy demasiado emocionada vean, pedí unos sartenes estoy muy emocionada que pedí unos sartenes son estos dos, este es marca Flavorstone tal vez ya lo conozcan porque yo me la pasaba yo me desvelaba viendo los comerciales de este sartén siempre ya ven que en la madrugada como que salían los comerciales de este sartén que duraba como media hora y de que convenciéndote de que los compraras y llama ya, pide tu Flavorstone el mejor sartén del mercado y no sé qué siempre fue mi sueño tener uno y no puedo creer que ya por fin lo tengo ese hermoso hasta vean el color, el color combina con mi casa y después tenemos este que es marca Westinghouse este también está súper bonito, vean el diseño ahorita lo vamos a abrir este lo compré porque una seguidora me enseñó un video de que ella hizo un huevito estrellado en un sartén igualito a este, o sea la misma marca y todo y se veía muy padre como se resbalaba, no se le pegaba nada y pues me convenció y lo pedí cuando recién nos mudamos a esta casa el año pasado los sarténes que compramos eran los que venden en Amazon literalmente son marca Amazon compramos toda la batería y costó como $1,800 todo la cacerola, los sarténes y así funcionaron bien al principio pero ya con el tiempo, por ejemplo ahorita cada que hago huevo o alguna otra comida en los sarténes o en la olla pues se les queda pegado ya están un poquito rallados ya no funcionan tan bien como funcionaban al principio y me basé más o menos en lo que ustedes me recomendaron para pedir estos dos sartenes que son caros al menos para mí son caros porque por ejemplo este Flavorstone costó $1,200 $1,200 para mí, para un solo sartén sí lo considero algo caro porque les digo que la batería que compramos era $1,800 e incluía todas las cosas que se ocupan para cocinar todos los sartenes y ollas vean, este viene con su funda y todo eso está en presentación creo que está más chido este porque hasta viene con su cajita trae aquí como que un manual o lo que sea este es el Westinghouse este costó $1,000 los dos están más o menos en el mismo rango porque este es de 24 centímetros y este es de 28 centímetros entonces yo creo que si fuera un poquito más grande costaría lo mismo que el Flavorstone entonces yo digo que sí están son del mismo rango de precios acabo de revisar bien mi pedido y este de acá costó $949 y este sí costó $1,200 como les había dicho los dos sartenes dicen que para cocinar no necesitan mantequilla no necesitan aceite pero lo que sí acabo de checar en internet a ver qué dice sobre el cuidado o si tienen que curarse porque ya ven que algunos sartenes tienen que curarse antes de que los uses y ambos dicen que no es necesario curarlos por la tecnología que tienen entonces nada más tienes que lavarlos suavemente con una esponja enjuagarlos con agua tibia y secarlos con una toalla de papel entonces voy a hacer eso voy a lavarlos despacito con la parte de la esponja esa para trastes que no raspa la otra la que está suavecita y ahorita que estén listos vamos a cocinar algo en cada uno se me ocurre que podemos hacer huevos estrellados porque siento que es lo más fácil de ver si se pega o no para ver cuál está mejor o si los dos funcionan bien miren ahorita que le quité la etiqueta esta al Flavorstone aquí tiene una cosita que dice que tiene nada se le pega 10 años de garantía ambos sartenes pesan pero este de acá a pesar de que es más chiquito pesa más que el Flavorstone y de hecho estaba leyendo y este dice que tiene 3 capas de revestimiento antiadherente y la capa que está hasta arriba es de mármol y el Flavorstone igual dice que tiene un recubrimiento antiadherente y una placa de acero inoxidable espero que funcionen bien porque les juro que sí me dolió comprarlos porque sí están caros y sí siento que es un precio muy alto para unos sartenes pero tenía muchas ganas de comprarlo y también porque lo vi como una inversión dije pues me va a servir para grabar el video para enseñárselos a ustedes que ustedes también lo vean y porque siento que sí es necesario tener por lo menos un sartén bueno en tu casa un sartén que sepas que nunca se le va a pegar nada pero de que están caros sí están caros y de que me dolió comprarlos me dolió gastar en eso ya lavé ambos sartenes ya lo sé qué y todo voy a empezar con el flavorstone no sabías de hacerlos al mismo tiempo o si empecé primero con uno y luego con otro pero creo que mejor voy a hacerlo cada uno aparte algo muy importante que decían las instrucciones de ambos sartenes es que la flama tiene que estar fuego medio abajo porque así es la manera en la que funcionan no los puedes poner a fuego alto porque se dañan o una cosa así obvio como decía ahí no le vamos a poner mantequilla no le vamos a poner aceite ni nada porque juran que se puede hacer así sin nada aquí tengo el huevo estoy tratando de agarrarlo para que no se me vaya a hacer de lado y que se haga feo quiero que quede redondito bueno ahí disculpen esto parece una pierna de pollo pero mi estufa está como inclinada no sé entonces todo siempre se va de lado otra cosa importante que dice es que tienes que usar palas de plástico o de silicón para que no se vaya a rayar tu sarten bien así es como se ve wow ¿están viendo esto? está súper chido vean literal parece que fuera un huevo hecho de slime o no sé algo raro no se pega nada me da miedo voltearlo porque no quiero regarla pero quiero hacerlo de si se mueve el a ver vamos a mover el sartén vean literal puedo moverlo por todo el sartén y no se pega nada está súper chido estoy muy feliz no quiero voltearlo vean lo quiero voltear porque a mí no me gusta el huevo así y obviamente no quiero que se desperdicie no me gusta que tenga la yema blandita entonces voy a intentarlo ahí está no manchen estoy en shock está súper chido en lo que se cose quiero enseñarles que yo creo que este tipo de palas que son como como tipo de silicón también deben funcionar bien porque pues no han de rayar nada estos todavía me dan un poquito de desconfianza siento que sí pueden llegar a rayarlo si tienen alguna pala o alguna marca o lo que sea de este tipo de palitas recomiendenme para saber cuál debería usar para no rayar mis sartenes porque neta no quiero que les pase nada los quiero proteger con toda mi alma o también están estas que estas son más como para pasteles y así no sé si también puedan funcionar les digo que no estoy no soy muy experta en este tema yo creo que mi huevo ya está listo vean no manchen no puedo literal lo puedo voltear y no le pasa nada es como si estuviera haciendo comida de chismito a mí me gusta el huevito bien cocido por eso lo hice así pero me imagino que se ve más bonito si fuera huevo más tiernito vean que fácil es ponerlo en el plato no 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 estoy traumadísima se los juro nunca había tenido un sartén tan chido en mi vida todavía falta que probemos este a ver qué tal vamos a ponerlo aquí también de este también tengo expectativas muy altas porque también me dijeron que estaba muy chido vamos a ponerle el huevito este me gusta muchísimo el diseño de esto creo que es el mármol pero se ve hermoso miren ya intenté mover este y también pasa lo mismo que en el otro se puede mover no se pega no le pasa nada incluso puedes bueno es que no lo quiero mover porque todavía está un poquito crudo pero puedes mover el sartén y se mueve también el huevo está súper chido esto ya lo volteé pero sin querer le apreté el botón a la cámara para que se apagara yo creo que este también ya está listo vean qué chido esto cómo puede moverse voy a ponerlo acá también no soy la mejor haciendo huevos estrellados como se podrán dar cuenta ok ahora tengo mis dos sartenes no los he lavado ni nada porque literal no les quedó ningún residuo del ningún resto del huevo ahora vamos a hacer una prueba con queso de este este queso en un sartén normal se pega demasiado yo que a veces hago huevito con salchicha o así y le pongo arriba al queso siempre queda pegado y es muy difícil sacarlo cuando lo lavas entonces esta prueba es importante para ver cómo funciona este ya está listo porque esta flama es más redonda más grande y este es un poquito más chiquita miren cómo se infla se está quemando pero miren no se pegó nada también se está escurriendo todo el queso y no se ha pegado nada quiero ver si puedo sacarlo todo sin que se pegue ¿vieron eso? no lo puedo creer literal se queda más pegado a mi pala que al sartén solo quedaron esas dos cositas pero si las hizo así se le quita súper fácil y ahora vamos con este pero quiero cambiar de pala porque esta ya está manchada miren este no se ha quemado y también se puede quitar súper fácil ay no está muy difícil esta decisión ya no sé cuál recomendarles eso no no puedo no puedo está súper chido esto se queda pegado porque lo moví pero vean es súper fácil de despegar miren cómo se le quita súper fácil nada más es así con la de esta e igual dicen que por eso mismo no es necesario lavarlos muy fuerte porque con que los limpies se les quita todo súper fácil ya no se me ocurre qué otra cosa poner en los sartenes porque no quiero desperdiciar comida a lo menso pero los dos funcionan súper chidos la cuestión es que ambos ambos sartenes tienen reseñas de que al principio están súper padres y que con el tiempo se les empieza a pegar la comida y así pero me imagino que pues es obvio esperar eso de cualquier sartén porque se desgastan obviamente van a dejar de funcionar después de un ratito o no dejar de funcionar pero pues se les puede ir pegando poco a poco la ventaja del flavorstone es que tiene 10 años de garantía es por eso que creo que mi favorito y al que yo les recomendaría a ustedes es el flavorstone porque el otro no dice nada de que tenga garantía cuando lo compré no decía nada de garantía ni nada de eso entonces yo creo que me la tiene pero los dos funcionan súper chidos no se les pega nada yo estoy traumadísima se los juro que nunca en mi vida había estado tan feliz ay si no el nacimiento de Mateo y en como si nada ahorita que estaba leyendo eso busqué en Google apareció una queja que dice que para hacerte válida la garantía te hacen como todo un show muy grande dicen que cuando quieres reclamar la garantía te dicen que es porque tú lo usaste más caliente y porque no le diste el cuidado que debía y así entonces ya no sé pero lo que les digo es que ambos los sartenes están bien chidos creo que todo es cuestión también de saber cómo lo cuidas ahí dice que no lo puedes meter no lo puedes almacenar ni guardar con otros sartenes arriba yo por ejemplo vean así es como guardo mis sartenes uno encima de otro y pues esto también los daña por eso les digo esos dos sartenes los voy a cuidar con mi alma entera los voy a proteger es como si hubiera parido mi segundo y tercer hijo y pues también se trata de buscar me imagino que debe haber sartenes de otras marcas que no son tan reconocidas y que son más baratos que deben funcionar igual si ustedes saben de marcas de sartenes que estén baratas y que a ustedes les gusten y ya lleven mucho tiempo y les funcionen súper bien déjanlas en los comentarios por si alguien más está buscando sartenes que sepan y así ayudarnos entre todos y estuvo muy chido hacer este video me divertí mucho saqué mi alma de señora a relucir y ahora sí regresamos con la sal maizalia del presente voy a hacer un licuado de fresa para mí para Mateo porque también se nos antojó y de hecho hace mucho que no hacemos licuado de fresa aquí en el canal porque tenía como dos semanas sin subir video mi licuadora no está sucia bueno sí está sucia pero es porque acabo de hacerle licuado de este ahora así que no vayan a pensar que no la lavo ustedes me recomendaron que le pusiera al licuado de fresa una pizca de canela molida para que sepa más rico así que hoy quiero intentarlo y digo que sí va a saber bueno porque a mí de por sí sí me gusta la canela pruébalo y dime cómo me quedó un like like oye hace mucho que no tomabas licuado ¿verdad? me quedó deliciosísimo mucho o copito mucho ay diosito santo el carro está ardiendo está bien caliente acá adentro me estoy asando bueno pues ahora me van a acompañar al dentista tenemos que ir para que me quiten los brackets no de manera definitiva porque claramente todavía tienen mucho trabajo que hacer pero he tenido unas molestias que me han dolido las encías y así entonces me dijeron que tienen que quitarmelos como por no sé como por 10 días algo así para que mis encías se desinflanmen y todo eso y ya me tengo que ir porque se me hace tarde para mi cita y no quiero llegar tarde no me gusta llegar tarde ya llegué a la casa ya no tengo brackets se siente súper me estaba agando con mi propia baba se siente súper raro porque siento todo como que muy lisito y se siente muy raro hace mucho que no tenía esa sensación siento que todo está muy suave como les digo nada más es temporal en lo que mis encías descansan para poder ponérmelos otra vez y les quería contar que el otro día estaba en TikTok y vi un truco de cómo lavar los tenis blancos como verán mis tenis blancos pues ya están un poquito están sucios porque son los que me llevé de vacaciones entonces eran los únicos tenis que me llevé y pues los usé mucho y estos de Esteban que tienen años aquí y no los ha usado porque les digo también ya están bien sucios una señora que enseña el truco de cómo lavar tenis blancos y que queden como nuevos se queden perfectos y pues ahí en el video se ve que antes estaban muy sucios y que después de que los lava quedan así como impecables agregué estos de Mateo que también ya están bien sucios porque los usan mucho le gustan mucho los tenis que son así como de botita no sé por qué y acá tenemos los ingredientes que ocupamos para este experimento es bicarbonato de sodio vinagre blanco y un cepillito de dientes bueno, voy a usar este cepillo y también tengo este a ver cuál de los dos funciona mejor ahí disculpen que tengo aquí una montonadera pero quite todo lo que había en esta parte para poder poner pues los tenis aquí agujetas fuera vean qué cochinas están ahí todas puercas pero bueno ahora sí vamos a hacer el menjurje que les estoy diciendo dice que tienen que ser partes iguales de vinagre blanco y partes iguales de bicarbonato de sodio obviamente no me voy a poner aquí a medir bicarbonato y a medir vinagre le voy a tantear ahí a lo que me dicte mi corazón voy a poner así de vinagre y ahora sí vamos a ponerle el bicarbonato el vinagre blanco huele bien gacho ahí decía que iba a ser espumita pero que tenías que esperar a que se se bajara la espuma para poder usar la mezcla y así es como quedó nuestra mezcla debía haber hecho más pero ahorita que se me acabe hago más no pasa nada pues el siguiente paso ya está muy sencillo nada más vas a tomar tu cepillo de dientes lo vas a mojar ahí en la mezcla que hiciste y vamos a tallar todo muy bien ¿saben qué? como que ya me dio hueva hacerlo puro con el cepillo de dientes voy a tardar mil años así que vamos a utilizar nuestra arma más grande que es esta creo que esta va a ser más rápido no sé ustedes pero creo que estoy fracasando así es como se ven los zapatos de Esteban como ya les digo que son muy viejitos tienen partecitas como esta que no se le quita porque es como maltratado de la pues del tenis de la piel no sé qué material sea este también tiene varias partes así ya ahora sí los lavé todos los metí aquí a la lavadora para darles una un ciclo nada más les voy a poner de este jabón que de hecho ya no me queda porque les digo que no hemos ido al súper me queda súper poquito voy a aplicarla de llenarlo de agua y enjuagarlo así para que salga un poquito de jabón siempre compro jabón de este que es para ropa de color y detergente para ropa negra pero nunca compro para ropa blanca no sé por qué no se me había ocurrido eso siempre la ropa blanca la lavo con jabón de color así que la próxima vez que vaya al súper voy a asegurarme de comprar uno de esos para ya tener aquí en la casa puse nada más ese poquito de jabón que les dije que estaba ahí adentro y le voy a poner lo que me queda de este pinol que también es bien poquito y acá le puse a que sea la intensidad fuerte para que se laven súper bien estaba en pausa pero ya vamos a ponerlo ya son las doce tres de la noche entonces ya vamos a dejar el vlog hasta aquí pero antes quiero enseñarles cómo quedaron los tenis porque ya acaban de salir de la lavadora vean si hay una diferencia de cómo estaban antes a cómo están ahora acá están los míos y acá están los de el Mateo creí que los de Mateo no habían quedado tan limpios pero ya que los estoy viendo sí también quedaron muy bien ahí tienen un pelo aquí sí quedaron sí quedaron bien porque estos no eran blancos blancos eran como color cremita pero igual si ustedes conocen algún otro tip que les funcione muy bien para que sus tenis blancos queden como nuevos dejen en los comentarios y esto ha sido todo espero que les haya gustado mucho 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 este video ya me estoy muriendo de sueño me siento muy cansada no se olviden de seguirme en mi Instagram que es arroba y sale a not y nos vemos en el próximo vlog los quiero muchísimo bye bye